Para celebrar el Día de la Familia, hemos preparado un atractivo programa de actividades con el que estamos seguros tendrán un boom lleno de diversión y podrán recibir grandes sorpresas. El domingo 5 de marzo de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde en el Parque Rodolfo Landeros habrá distintas exhibiciones, presentación de diferentes áreas, sobre todo los juegos mecánicos completamente gratuitos, zonas inflables gigantes, ventas de alimentos y degustaciones, las actividades deportivas incluirán activación física, convivencia con jugadores del club de casa, de rieleros, de panteras, exhibición de box, un futbolito gigante, una función de lucha libre de la AAA. Es importante comentar que habrá una zona especial para brindar descanso y atención a los adultos mayores para que las y los abuelitos también sean participes de este gran festejo. Que vayan, que vayan a Rodolfo Landeros, porque ahorita ya los muchachos damos puro videojuego, que se acerquen. Agradecerles porque ya en los últimos días han ido, cada fin de semana, nueve mil, once mil visitantes han estado ya visitando. De hecho estamos rehabilitando el Parque Rodolfo Landeros del Aguascaliente Chiquito. Estamos rehabilitando toda esa parte tan tradicional que nos llevaban nuestros papás y de niños al Parque Rodolfo Landeros que pasábamos un momento importante y a gusto con nuestras familias que regresen a esos momentos tan importantes. Por eso vamos a estar rehabilitando los lugares de esparcimiento. También comentarles que tenemos previstas muchas sorpresas y regalos. Además, las primeras treinta mil personas en ingresar al parque recibirán un boleto para participar en la Gran Rifa, en la que además de muebles, aparatos electrónicos y electrodomésticos, podrán ganar una de tres casas, una de tres casas, van a haber tres casas, por eso aquí está Gabi, de interés social para iniciar o consolidar su patrimonio. O sea, se van a dejar tres casas a los primeros 30 mil personas, familias que entren al Parque Rodolfo Landeros. Desde luego, la música no puede faltar. Así que contaremos con la presencia de la sonora dinamita y para cerrar con broche de oro, vamos a tener la presencia de la arrolladora para que vean que aquí en Aguascalientes festejamos bien a la familia, que queremos la unión familiar. ¡Gracias!